Una naranay, a mi les voy desde la casa, mi simson la produce Duele saber que ya estás junto a otra persona, eso hiere Y no entiendo por qué mi alma a ti te prefiere Siento que mi alma se consume en tu juego ardiente y me quemo Será un sueño eterno